¿Quién es el científico más increíble? ¡Dios! Bienvenido a la matutina de adolescentes y prepara lápiz y papel. ¡El increíble laboratorio de Dios! ¡Muy buenos días para todos! La matutina de hoy se titula Peligro. Efesios 5.4 nos dice No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien, alaben a Dios. ¿Estás listo? ¡Vamos a comenzar! Conversar por mensajes online forma parte del día a día de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, el intercambio de textos o imágenes no siempre tiene un contenido apropiado. Divulgar información personal o fotos en las que se exponen partes íntimas es algo grave y peligroso. Esta práctica tiene serias consecuencias. Desde el momento en que se envía un texto, una foto o una imagen a alguien, se pierde el control sobre la divulgación de estos mensajes, y no es posible recuperarlo. Por lo tanto, el contenido divulgado puede traer consigo humillaciones, ciberacoso y hostigamiento. Nuestro cuerpo es especial, importante e íntimo. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios y no debemos exponernos de forma inapropiada, ya sea virtual o real. Nuestra intimidad solo debe compartirse en el momento adecuado, con la persona adecuada, con madurez y en el contexto del matrimonio. Lamentablemente, muchos adolescentes continúan participando en estas prácticas que pueden causarles profundos traumas por el resto de sus vidas. No caigas en ese engaño. Siga el consejo bíblico y no compartas nada inmoral o indecente de forma real o virtual. Hay una carga emocional y psicológica en compartir intimidad. Dios quiere que seas verdaderamente feliz. Por eso, no hagas nada de lo que puedas, arrepentirte después. Mañana, te espero para que sigamos conociendo el fascinante Laboratorio de Dios. ¡Fue divertido! Aprendimos sobre grandes personajes de la ciencia. Amistad, salud, creacionismo y mucho más. El increíble Laboratorio de Dios. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries. ¡Hasta la próxima!